Ok, en esta ocasión vamos a trabajar con lo que es el C-Linux y la protección que nos da C-Linux, para que más o menos se entienda. Bueno, nosotros manejamos seguridad en un servidor Linux, y tenemos diferentes layers o diferentes capas, como podemos decirlo. La más sencilla es manejar la seguridad en los archivos, tienen permisos cada archivo, los folders. La siguiente capa sería, por ejemplo, las listas de acceso, para igual acceder a ciertos archivos, darle permisos a ciertos grupos, con listas de acceso. Y la otra, por ejemplo, la otra capa es permitir que algo pase o no pase mediante el firewall, proteger nuestro servidor con un firewall local. Y otra capa de seguridad que es extra y que mucha gente deshabilita por default, porque es engorroso estar configurando programas para que corran apropiadamente dentro de Red Hat con C-Linux habilitado. Bueno, esto lo que nos permite es que si una persona gana acceso, o una persona que ya tiene acceso, y que quiere correr ciertos programas en el servidor, o quiere abrir un socket para conectarse por otro lado, o quiere crear su propio website, o algo así en nuestro servidor, pues simplemente no va a poder. Independientemente de que él tenga acceso a varios folders del servidor, no va a poder, porque los folders tienen unas etiquetas que se llaman context. Y esos context van en ciertos folders, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es, como se instala Apache, y Apache va dentro de cierto folder. Los archivos de Apache van en cierto folder. Si ustedes de repente quieren cambiar los archivos de Apache a Home, mucha gente dice, ah, pues nada más vea el archivo http.conf, cambia el document root que apunte a otro folder, y listo. Bueno, con C-Linux habilitado, eso no es posible. Si tú no tienes permisos de root para cambiar los context, entonces no vas a poder, te va a mandar errores. Lo vamos a ver ahorita. Si tú quieres abrir un puerto para que corra el servicio Apache en otro puerto distinto, que no sean los predeterminados, por default. Ahorita vamos a ver cuáles son, tampoco te va a dejar. Entonces, la verdad, para los administradores, estar manejando C-Linux es un poco tedioso, pero a la vez es un, todo lo que es un layer de seguridad en un servidor, te causa, pues es como una piedra en el zapato. Pero a medida que te vas adaptando, que lo vas configurando y todo eso, pues no permites que un programa que tú instales esté haciendo otras cosas que no debería estar haciendo, accediendo a archivos que no debería estar haciendo. Como en el caso, por ejemplo, de los teléfonos. Tú instalas una aplicación y esa aplicación se anda metiendo en otros folders que no debería hacerlos. Entonces, si los teléfonos tuvieran C-Linux instalado, la aplicación solo accedería al folder donde se instaló la aplicación y habría el socket o el puerto o lo que vaya a ser, única y exclusivamente para lo que fue construida esa aplicación. Entonces, bueno, esa es una capa más de seguridad y eso es lo que hace C-Linux. Vamos a hacer aquí en nuestro ejemplo de hoy, vamos a instalar Apache y con esa aplicación, bueno, pues todos estamos familiarizados, ¿no? Le damos aquí, jump, install, no, install no, systemctl, enable, httpd, habilitas, inicias, checas el status, listo. Bueno, aquí en la otra máquina me voy a meter aquí a ello, voy a instalar un navegador y links. Le voy a decir que cheque http, poner youtube 168, 158 creo que es. Ah, bueno, y links. Y bueno, aquí se está tratando de comunicar pero no va a tener acceso porque está habilitado el firewall, entonces le vamos a habilitar sus puertos. Firewall add port o services, mejor dicho. Service http, https, listo, ¿no? Ok, como no voy a reiniciar esto, no lo voy a hacer permanente, pero aquí ya debería de estar. Si yo entro a la 158, pues ahí estoy, ¿no? Dice, esta página puede ser usada como prueba por si Apache fue instalado. Si usted puede leer esta página, eso significa que está trabajando apropiadamente. El servidor es power by cento es. Entonces, ahí está. Bueno, muy bien. De todas formas, es una página por default porque nosotros bien sabemos que si nos vamos a var www.html no hay nada. Entonces, está mandando una página por default. Vamos a crear rápidamente aquí un index. Le vamos a poner my website. Y volvemos a acceder. Y ahí está. Ok. Entonces, hasta ahí, todo normal, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta aquí en raíz que se llame content. Y a ese content adentro le vamos a crear un igual, me acaba de ir a html. Y aquí dentro de ese html vamos a crear un index.html. Esto lo voy a poner en español. Este es mi website para diferenciar. Del otro que puse solo my website. Muy bien. Ahora, lo que pasa es que si yo me voy a var, que es donde les digo. Si yo checo... Con esto. Si yo checo el www, veo que tiene... Cada folder tiene diferentes context. Estos son los context. File context. Entonces, yo veo que este tiene un context muy distinto. Al que yo tengo en mi carpeta que acabo de crear. Content. Ok. Entonces, si yo voy y modifico http. Vamos a etc.http. Me voy aquí a conf. Aquí en conf entro aquí. Me voy a... Token... 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 Root... Y voy a modificar... Token... 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 Listo Ya una vez que esta eso Systemctr Reload Ok Entonces si yo voy aquí y entro otra vez Me va a mandar ya no Al website Ni a my website Ni nada, me esta mandando otra vez a la página De Reenvio Porque el servidor Aunque aquí dice que esta es una página de prueba Y que si la veo parece que esta trabajando bien Aquí dice The website you just visited Either experiencing problems Or is undergoing Routine of maintenance Entonces esta es una página de default Que te dice que ahí esta El servidor Apache que si esta Instalado pero que ahorita o esta Teniendo un problema o esta En mantenimiento Entonces esta página no debería de aparecer Debería de aparecer la que configuramos Y eso es debido a que El context No puede acceder Al Al Contenido del nuevo folder ¿Por qué? Porque el context está mal Entonces ¿Cómo vamos aparte de De ver eso? Bueno ahorita porque ya lo hicimos Pero Si fuera un problema en que nos llaman Y no sabemos que este pasando Primero Lo primerito hay que checar Si esta activado el CLinux O desactivarlo Get enforce Y te va a decir que es enforcing Si esto dice enforcing Quiere decir que el CLinux Está activado Ahora nosotros podemos poner Set enforce Zero Y aquí lo cambia por mislef Lo cual quiere decir Que va a estar Va a estar loggeando las cosas Pero que ya te va a dejar hacerlo Si yo voy aquí Y me conecto otra vez Ya me aparece el website Este es mi website Y es el nuevo contenido Que aparece en español Entonces Ya nos dimos cuenta Que es el linux Si lo vuelvo a poner aquí Y me vuelvo a ir aquí Me vuelvo a mandar a la página De default Ok Entonces Esa es una forma De Probarlo Pero Esto Pues obviamente En primera lo queremos dejar En enforcing Y en segunda Si yo reinicio el servidor Lo pongo en Set enforce Zero Y reinicio el servidor Lo vuelvo a poner en enforcing Esto no es Este permanente Nada más para Hacer un troubleshoot La otra cuestión Es que podemos Instalar una herramienta Que se llama Déjame ver Como se llama Search True Me parece que es esta Si Ya me instalo Instalamos esa herramienta A lo mejor A lo mejor hay que instalar LCE tools También Pero ahorita lo vemos Eso te va a permitir Hacerle troubleshooting A otro Digo Si tienes Algunas cosas Más complicadas Que ver Que estás instaurando Una aplicación Y no funciona Estas herramientas Te van a permitir Hacer el troubleshooting Entonces Hay una herramienta Que se llama Sea Alert Esta Y esta te va a permitir Agarrar los logs De audit Y ponerlos en una forma En la que los analice Y te diga Mira Está pasando esto Con tal puerto Con tal archivo Y la solución Puede ser esta Y ya tú defines Si vas a tomar Esa solución O hay alguna Otra alternativa Entonces te vas aquí A var Te vas a A logs A alert Y el archivo Se llama Alert.log Carga la información Y bueno Por aquí Nos va a decir Que el context Está mal Aquí está Está diciendo Que hay un problema Con HTTP Y que el source context Es este Y bueno De hecho Lo que quiero encontrar Es Que en Algunas ocasiones Incluso te dice Que hacer Ah mira aquí Dice Execute Esto En este archivo Pero eso es un poco Vago Porque No es lo que Vamos a hacer Porque esto nada más Está hablando del archivo Pero nosotros vamos A Etiquetar Todo el folder Pero bueno Aquí Tú más o menos Te puedes dar una idea De que no es un problema O sea Aquí te está dando Mira El folder Todo El problema Quiere acceder A este archivo El HTML Y le está dando Un problema Con el context Aquí dice El context Está mal Entonces nosotros Vamos a arreglar Eso ahorita Pero bueno Esa herramienta También te va a servir ¿Cómo vamos a arreglar eso? Bueno En primera Hay una herramienta Que se llama Cmanage Y esa herramienta Nosotros la vamos a ocupar Para Checar el context Si le das F Context Y le das L Te aparece F Te van a aparecer Los context De prácticamente Los folders Del sistema Todo lo que está Etiquetado Si nosotros Le damos un grep Y pasamos HTTP Pues aquí te va a aparecer Igual todo Puedes buscar El folder Raíz Que es Barbar www Y encontrar Y encontrar el context Que están ocupando En este caso Nosotros ya lo habíamos checado Es de hecho HTTP De Aquí lo tengo apuntado Lo copié Este es el context Que Que nos trajimos Del bar www Ok Este Entonces es el que vamos a ocupar Lo voy a borrar ahorita Y Voy a limpiar la pantalla Le voy a decir Lo voy a Se los voy a enseñar Donde estaba Para que no De donde saque ese valor www Z Y lo saque exactamente De aquí De aquí saque ese valor Entonces ahora si Me voy a ir A cambiar mi context C Manage F Context Context Le voy a decir A para agregar Le voy a decir T para pasar El context Que voy a cambiar Y Entre comillas Que folder Slash Content Ok Y aquí Vamos a paréntesis Le voy a decir Que Todo lo que esté También abajo De ese archivo Le pase el mismo context Una vez que ya está eso Este Lo que tengo que hacer Es restaurar eso Entonces le voy a dar Restore Restore Recon Le voy a dar Este recursivo Add content Y si yo checo ahora Vean Cuál es el que tenía Anteriormente Bueno aquí estamos En www Pero si yo checo Tenemos otro Si yo checo ahorita Una Z Ahora si ya tengo En el folder El que quiero Ok Entonces ahora Si me conecto Ya No me redirecciono Al website Este De found Entonces Ya solucionamos Un problema Ahora el otro problema Es el Pour leveling Que Te va a permitir Correr Apache En otro puerto En el que no quieras Ahora A lo mejor diría alguien Para que quiero correr Apache En otro puerto Bueno porque Muchas veces Se instala Eso es muy común Se instala Un proxy En el mismo servidor Con Nginx Y nginx Recibe Todas las conexiones Hay otro Servidor También que hace Cache Que se llama Varnish Algo así Que también recibe Todas las conexiones En 84 43 En esos puertos Y los redirecciona Internamente Apache En otro puerto En el 80 No se Así Entonces Ya también Muchos atacantes Saben que No se Obviamente Nginx Agarra los puertos 84 43 Y detrás Apache El 80 80 Y el 80 81 Para HTTP Y HTTPS El 70 81 Y el 70 82 Y cosas así Entonces a lo mejor Ustedes quieren Ponerle un puerto Totalmente Aleatorio Distinto Si ustedes hacen eso Así Linux No los va a dejar Otra vez Entonces vamos a checar Otra vez El Enforce Está Enforcing Entonces no hay problema Y Vamos a Ver Aquí Que puertos Son los que Ocupa HTTP Le das Puerto Le das L Lo voy a Pasar En Grep Y aquí te dice Más o menos Que puertos Son los que le podrías Poner Ahora Como les digo Si esos puertos Ya están Ocupados O ya están Así como que Muy sabidos O de plano No quieren correr En ese puerto Quieren correr En otro Como les digo Si lo cambian No va a funcionar Vamos a probarlo Si me voy Otra vez Si me voy otra vez A ETC HTTP Conf Y me voy aquí Al puerto Y le digo 80 82 Creo que ese puerto No estaba listado Si 8082 No Ok Si le digo eso Y me voy aquí Systemctl Restart HTTP Me va a mandar un error Si yo me conecto aquí 168 A 158 Vuelvo a correr Restart Ahí prácticamente me dice Bueno, me manda el puerto Me dice que no puede abrir el socket Etcétera, etcétera Ahí más o menos Me doy cuenta que algo está pasando Diciendo de la policy Algo así, pero si quiero Como les digo, un detalle Un poco mejor de que está pasando Me voy así, alert Dashé Bar Logs, alert Espero que cargue Y ahí ya me dice El problema aquí Con el puerto 8082 Más o menos lo que puedo hacer Ajá Si estás teniendo ese problema Trata de correr esto Entonces Son esas dos formas que puedo ver Como les digo, no puedo correr el puerto en el que se me pegue la gana Cuando Cilinx está activado Pero Si tengo permisos de root Entonces puedo ir a habilitar el puerto Entonces le digo Cmanage Le voy a decir port Le voy a decir que agregue El tipo En este caso el puerto Lo voy a agregar aquí Voy a decir copy Paste Ah, le voy a decir La p para pasarle el protocolo Ccp y 8082 Corro Ah, dice que ese puerto ya está definido para otra cosa Ah, ok Vamos a cambiar esto Ah, ttp Conf Ah Vamos a cambiarlo rápido A ver si me dice aquí 8282 Ok 3282 Listo A ver Este si me va a dejar Entonces ahora si Me voy aquí Start Http Y ahora si Si yo vengo aquí Restart Ahí está Va checo riendo Checo el puerto Que me está escuchando 8282 Si me vengo aquí Obviamente Al 80 No se va a conectar Porque no está nada ahí Escuchando Aquí no veo ningún 80 Escuchando Al 82 82 tampoco Porque tengo fargo Entonces le voy a dar fargo Dash dash Add Port Equals 8282 Tcp Ahora si ya 8282 Ya se conecta Si checo aquí La conexión establecida Aquí me dice bien Que de la 59 Está conectando A la 58 En el puerto 8282 Y así es Como podemos Este Correr aplicaciones En diferente puerto O cambiar los folders O eso Que en condiciones normales Cuando estamos corriendo Sin Linux No nos va a permitir Otra cuestión Obviamente Que no es recomendado Es que lo deshabiliten ¿Cómo deshabilitarlo? Pues se tienen que ir aquí A Conf Creo que es Etc Config Ah si Linux Linux Config Y aquí Le cambian De enforcing Le cambian Aquí están los tres valores Permissive Enforcing Disabled Yo les recomiendo Que si lo van a deshabilitar Por lo menos Déjenlo en permissive Para que vean En los logs Si algo está accediendo A otros archivos Que no debería Pero si de plano No quieren ni los logs Ni nada Pues ponganlo en disabled Y eso si Requiere un reboot Para que Este Se deshabilite Completamente Y ya de ahí Ya no les va a mandar Ningún error Pueden mover puertos Pueden mover folders Pueden hacer lo que quieran Y esa capa de seguridad extra Que nos ofrece Red Hat O en este caso Linux Porque También Está manejado En otras Distribuciones Basadas en Red Hat Eh Eh Ya no va a estar ahí Bueno pues Nos vemos en el siguiente video Bye bye Adiós